Hola muy buenas a todos, soy Nipper con la voz ronca y si, he tardado bastante en subir vídeo porque he estado esta semana entera trabajando acabo de salir ahora, después de... desde el lunes y dentro de unas horitas me voy a tener que ir otra vez 25 horas de turno que me toca, así está la vida hay que ganar en dineros y vamos allá sin imaginación, que quiero editaros el vídeo y subiroslo cuanto antes esta partida que os traigo hoy es una partida que fue muy interesante y tuve la suerte de poder jugarla cuando no estaba en casa así que tenemos que tirar otra vez de las famosísimas repeticiones en este caso estaba jugando un mazo de Swordcraft que os lo explicaré más adelante y me tocó contra Heavencraft que ahora mismo está bastante fuerte sobre todo contra mazos como este yo tenía una mano inicial bastante cara así que me deshice de ella y la cambié por lo que tenía que tocar él no hizo prácticamente ninguna modificación así que ya tenía problemas de base todo eso le sumamos a que yo iba segundo siendo Swordcraft y no tengo nada de turno 1 así que ya tengo varios turnos de ventaja contra él vamos allá empezamos con su turno jugó un Sacresplea cosa que ya me dijo madre mía tiene suerte el cabrón tiene suerte porque como mucho tienen 6 cartas de turno 1 que son de las de robar y esta es una de las mejores puesto que la dejas ahí en mesa no tiene ninguna influencia y si la destruyes pues ya robas 2 cartas es una brutalidad para un turno 1 en el que Heavencraft no hace prácticamente nada ahora en mi turno 2 yo no tenía muchas opciones así que tuve que hacer el turno ya un Manju esto ya te puede indicar varias cosas que puede ser o de talismanes o que puede ser de cosas como el Heaven Aegis porque esto lo que hace es protegerle en los turnos iniciales es una muy buena estrategia contra mazos de Bloodcraft o alguno de Runercraft que requiere del Spell Boost ya sea el de Shift esto te impide que sea objetivo así que tiene que ir a la cabeza o si no son turnos que pierden las cartas de hechizo pero soy Surecraft yo voy al combate juego lo único que puedo jugar que en este caso es la que me da opciones porque si jugara a la Angelito solo serviría para que muriera frente al querido Manju ahora mismo un combate le sale gratis pero es daño que no reciba la cabeza y de la otra forma pues tengo que seguir atacando yo como te voy a decir en la evolución antes pues no me tengo que preocupar de esas cosas ahora mismo esto ya me jode bastante porque esta es una carta bastante fuerte que lo que hace es que siempre que yo ataque soy Surecraft tengo que atacar por tierra me la mata a la criatura así que ya estaba con un poquito de desventaja y tengo aquí a esta que no me sirve de mucho ahora mismo así que vamos a robar tengo que tener opciones y voy a sacrificarla así que la voy picando y esta si combate pues ya va a morir y este turno no tengo evolución así que tampoco me preocupa mucho el Vaniceo ese me jodió muchísimo porque me quitó muchas opciones ya que este no lo voy a poder matar en siguiente turno a no ser que gaste la evolución cosa que voy a hacer pero si no llegara a tener a la arquera sería un problemón porque tendría que decidir entre una y otra y combatiendo cuerpo a cuerpo aún encima la evolución me saldría carísima aparte de que estoy comiendo daño por todos los lados ahora el angelito otro angelito más y utilizamos esto para limpiar esto que hace pues que tengo ahora mismo una criatura 4-2 y una 2-2 en mesa que quieras que no es una ventaja bastante considerable y esto me rompió el alma porque basta encima de que tengo un Sacre Splea en el turno 1 para que en el turno de evolución tenga al monje este que te destruye completamente la mesa se queda con 3 de culo y eso es una verdadera brutalidad tengo muy pocas opciones pero vamos a hacerlo bien lo matamos primero y seguimos robando tenemos que jugar tranquilos porque esto se ve que va muy para largo la Grage Giver es otra carta que también molesta mucho porque a efectos es como Bella la Bestia no puede morir por hechizos siempre y cuando la bajes sola y además tiene Guardián por lo que va a estar molestando todo el rato y tiene 4 de ataque por lo que no puede ignorarla es muy pesada pero menos mal que tengo a Gino y además me deja 2 criaturas en mesa pierdo un turno completo es un problema bastante interesante pero ¿qué vamos a hacer? porque además me juega otra yo aquí creo que él cometió un error al guardarse la evolución porque podía haberme limpiado la mesa totalmente gratis e ir y seguir picándome ahí y eso no tengo que aprovechar yo aquí vamos a limpiar y vamos a seguir pegando un poquito aunque sea por fin hacemos la primera sangre haciendo un poquito de daño por fin a la cara pero me baja a Juanda de Arco Oscura eso es una brutalidad que está en los mazos en los que está Aegis y viendo el turno que se acerca y la suerte que ha tenido estoy ahora mismo con el corazón en un puño tengo que usar todas mis herramientas para atacar y he perdido todas mis evoluciones cosa que no me trae nada bueno otro guardián otro guardián y encima la tonta esta que les da inmunidad a hechizos otra más que le da inmunidad a hechizos es un mazo muy bien diseñado contra Bloodcraft y contra Shadowcraft incluso contra Hevencraft en algunos casos si eso es lo de el mazo con Vaniseo y cosas por el estilo pero esta carta me va a dar la vida durante toda la partida esta tengo evoluciones gracias a Yashi aunque solo para comandantes pero que lo vamos a hacer ahora mismo las evoluciones me salen gratis mientras ella este viva y sigo teniendo que usar todas mis herramientas para sobrevivir un turno ahora mismo me revienta y otro guardián pero estoy haciendo una cosa que él no se ha dado cuenta que es le estoy dejando sin mano es Hevencraft y no está bajando Sacrespleas y cosas así para seguir robando ahí está mi ventaja y tengo que aprovecharla sigamos robando como locos que no pare la cosa perder un turno me da igual me da igual esto es un preparativo para lo que va a venir después ahí se ha emocionado un montón vale me va a pegar de 7 es una verdadera brutalidad y un bicho que tiene guardián pero yo tengo otras jugadas fijaros en que solo tiene una carta en la mano tengo que jugar con eso en mente y lo he dicho gracias a esa carta estoy ganando toda la vida al evolucionar esta y teniendo lleno en la mesa me da todo lo que necesito y si parece que he cometido un error pero en verdad es que quería tener a lleno porque las otras eran un baiteo tienen mucho culo pero tienen poco ataque y aquí comete el error máximo bajar todo lo que tienes no bajes todo lo que tienes contra su Warcraft si te lo petan estás fuera de la partida y ahí es donde entro yo porque tengo a la líder y recordemos que tengo un Jino y además me acaba de venir la luminos mague ahí tengo todo lo que necesito y a limpiar me he hecho como un loco y el Jino que me guardé ahora me acaba de dar la vida solo tiene un bicho con 3-1 y no tiene mano no puedo hacer nada a partir de ahora y yo sigo robando tengo la mano llena de criaturas la Goblin no me roba nada pero es que hubiera preferido que me hubiera ni antes y este no le va a salvar la vida tiene 19 puntos de vida y no le va a salvar la vida porque no tiene evoluciones ahora mismo estoy jugando yo y él no está haciendo nada recordemos que no tienen tormenta directa requiere de bajar un talismán y que explote y ahora mismo yo tengo toda la mesa llena y es que este mazo se basa en eso en mantenerlo contra la pared que no pueda pararse en ningún momento tú vas a tener muchas criaturas en la mano tienes formas de robártelas tienes a la main leader que te roba un comandante a la Goblin Mage para robarte todo esto que tienes aquí atrás que son no son pocas criaturas tienes también a esta que te hace robar al entrar y al salir tenemos más tenemos al arte o ninja vale es un petabichos en turnos bajos pero es que en turnos altos también te baja un 4-4 que tiene ambos con Uriel Uriel la tenemos para cosas circunstanciales porque ¿cuántos talismanes vemos aquí? solo uno que es el Castell in Sky para que no los conozcáis este talismán es un talismán muy peculiar porque tiene con down de 15 es una verdadera brutalidad ya pero es que cada vez que bajas una criatura le quitas un contador y cuando muere el talismán cuando estalla le da más uno más uno a todas las criaturas y tormenta recordemos que tenemos todo el mazo de bajar criaturas todo el rato tengo al Gino que entra con un Rus y si aún encima de pagado el enlace pues te baja dos criaturitas eso ya son tres contadores para el talismán y recordemos que les da tormenta y más uno más uno por lo que esas criaturas serían útiles la fortuna de Hunter pues mira te fabricas un Goblin que cuesta cero y es un besotrón la fortuna de Hunter la Avant Blader es una criatura bastante cara para lo que es pero es que te pone dos officers en la mano que esos officers pueden ser un Gino pueden ser incluso la main leader empiezas ahí a robar a fabricar criaturas y no te preocupan las evoluciones porque tienes al Luminous Magie que te va a asegurar las evoluciones en los comandantes tienes pocos comandantes eso es cierto pero los que tienes son útiles la Luminous Magie también te invoca otra criatura que es un comandante y que al evolucionarla da más uno es un no parar es un no parar y hay que saber jugarlo porque es lo que digo hay pocos comandantes para poder utilizarlo pero con un poco de tranquilidad y con evoluciones este bicho es una aberración pega dos veces si lo evolucionas tiene ataque 2 y tiene Bain o sea vas a matar a dos criaturas siempre y cuando sobrevivas con ese 5 de culo que no es que sea lo mejor de este mundo pero es una utilidad y tú puedes aprovecharla que este bicho de Racco es una locura hay los abuelitos con los hachas y toda la locura vas a destruir a quien quieras con este bicho lo único mantente con evoluciones porque él no es comandante no puedes evolucionarlo con la Luminous Magie y esa es la única pega para este mazo a lo mejor le encuentro un sustituto pero no lo he encontrado del todo siguiendo siendo ahí de Swordcraft porque he intentado que sea más o menos excepto los que son robadores o fabricados todos roban este te lo pone en la mano este te fabrica a la otra que lo pone en la mano y esto es útil muy muy útil porque pega de dos a una criatura al original sí es poquito pero si es neutral lo aniquilas pega de cinco es un petabichos por una evolución y encima gana un más uno si ganara un más dos sería una locura esta criatura o sea está muy bien equilibrada yo tengo dos para no pesar demasiado el mazo y a Uriel solo tengo una copia por la circunstancialidad en esta partida no me ha tocado ni el Castellín Sky ni el Uriel pero si me llegara en tocar he estado bajando criaturas todo el rato hubiera reventado muchísimo antes ni siquiera le hubiera dado tiempo a rendirse y estas son las cosas que definen a los mazos como mazos ganadores problemas básicos de este mazo el coste uno el coste uno es una cosa que me costó muchísimo dejarlo tal y como está porque uno piensa joba si tienes al Castellín Sky lo ideal es que tienes la mesa de costes uno y la mano y todo si y no el que tengas coste uno implica una agresividad inicial muchísimo mayor implica de que siempre tienes ese mana que puedes gastar en el momento adecuado ya pero que quitas que quitas porque la Fervid Soldier aquí donde la vemos es un 2-2 con evolución completa por 2 y cada vez que bajas un comandante gana más uno si tienes a este bicho en mesa o lo bajas en el turno que va a estar ya en el Castellín Sky y bajas uno luminos mague y evolucionas a lo que trae ella a la luminos Kinnite esto es una verdadera locura porque es un más 2 al ataque porque han bajado dos comandantes otro más uno por ella y otro más uno por el Castellín Sky vas a pegar con una criatura de coste 2 que es bronzo además una verdadera burrada y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os pido un poquito de comprensión en el tema de mi subida de vídeos porque ahora mismo estoy a full tengo con esto de que llegan las navidades hay demasiada gente que se pilla bajas para hacerse vacaciones y yo no tengo ni esa oportunidad ni soy de ese tipo de personas que se pilla bajas para no ir al trabajo y disfrutar de unos días de vacaciones porque sí entonces me toca trabajar más de la cuenta y el resultado a veces es que no os puedo traer los vídeos a la medida que me gustaría traeroslo así que simplemente os pido un poquito de comprensión en ese sentido espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y espero que esta voz ya esté un poco mejor hasta luego hasta otra hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.